Sina Descubrimos Para verte la sonrisa sin que veas que tengo preparada Una gran suerte es un tan perfecto que no puede salir más Tengo el mejor regalo debajo del mar Un regalo de Jesús, una vida en el mar Con arena en los pies y un castillo de sal Quiero tener esta foto tuya aunque sea en mi guardada Esta noche abro la ventana y me siento esperada Para ver si te sorprendes El reloj de mar Y me sorprendes Y me sorprendes Y me vuelves Y me vuelves Y me vuelves